A veces es raro y sincero Tiene de mal, tiene de bueno Es infantil, es alocado Insensato y desenfrenado A veces te da lo que quieres Si no le das, también se muere Mil latidos compartidos, viciados Mal acostumbrados, pero tuyo y mío Eso que es más que una simple palabra Un rayo de luz, salga el sol o no salga Eso que siempre cantan los boleros Que descontrola penas y deseos Eso que es más que dos cuerpos que arden Que se ponen trampas, que quizás te salven Que se esconden un beso en tu piel Tu mirada que desnuda mi alma Y también la desarma A veces resulta ligero Pues te levanta y te lleva al cielo Es como el aire que respiras Que te abre y te cierra heridas Y cuántas veces se pierde Y cuántas veces se pierde O la que va y se devuelve Mil latidos compartidos, viciados Mal acostumbrados, pero tuyo y mío Eso que es más que dos cuerpos que arden Eso que es más que una simple palabra Que quizás te salven Que se esconden un beso en tu piel Tu mirada Que desnuda mi alma Y también la desarma Cosas del corazón Cosas del corazón Cosas del corazón Solo del corazón Cosas del corazón Cosas del corazón Cosas del corazón